Y a 72 horas de haber asumido al frente del gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump ya va mostrando sus primeras acciones de gobierno y sobre todo en materia económica. Hoy se confirmó ya la salida del acuerdo de la Asociación Transpacífico. Se va a avanzar en cuanto al tema trabas al comercio y ayuda al sector manufacturero de ese país. El presidente de los Estados Unidos también estuvo reunido con líderes, aquellos que representan al menos a 10 de las compañías más importantes, prometiéndoles una baja en las regulaciones del 75%. Les pidió que se queden en el país. Trump calificó a este primer lunes de su gestión como día uno y comenzó su gobierno firmando varios decretos para llevar adelante su agenda económica. El mandatario congeló las contrataciones de la planta de trabajadores estatales, exceptuando a las fuerzas armadas. Más temprano se reunió con ejecutivos de distintas empresas, a quienes les dijo que si su firma se queda en Estados Unidos, cortará impuestos pasivamente. Ahora, lo que estamos haciendo es que vamos a cortar las tasas masivamente para tanto la clase medio y para las compañías. Y eso es masivamente. Estamos intentando hacerlo bajar a cualquier lugar de 15 a 20%, y ahora es 35%, pero probablemente es más de 38% que es 35%, ¿verdad? ¿Puedes decirlo? Nosotros creemos que podemos cortar las regulaciones por 75%, tal vez más, pero por 75%. Tienen, en un cierto modo, mejores protecciones. Pero cuando quieres expandir tu planta, o cuando Mark quiere venir a construir una gran planta, o cuando Dell quiere venir a construir algo monstruoso y especial, vas a tener tus aprobaciones muy rápido. El decreto que firmó el mandatario para salir del Tratado Transpacífico es básicamente una formalidad, ya que el acuerdo aún debe ser ratificado por el Senado estadounidense. La Cámara Alta es dominada por los republicanos que difícilmente apoyarían ese tratado de libre comercio entre 11 naciones. Horas antes y en la misma línea, Trump anunció que quiere renegociar la posición de su país en el NAFTA, un acuerdo firmado con Canadá y México que rige desde 1994 y que el nuevo presidente calificó como el peor acuerdo comercial de la historia. Se espera que la renegociación del NAFTA se inicie el 31 de enero en una reunión bilateral con su par mexicano, Enrique Peña Nieto, y a la espera del otro encuentro con el canadiense Justin Trudeau. Luego se reunió con dirigentes sindicales y con congresistas para acordar revocar la reforma sanitaria de Barack Obama, el Obamacare. Precisamente este lunes dispuso prohibir el financiamiento con dinero oficial de organizaciones extranjeras por aborto.